Hola a todos, hoy quiero hacerte una pregunta muy importante, ¿alguna vez te has parado a pensar si los alimentos que consideras más deliciosos y convenientes son los más peligrosos para tu salud? La enfermedad vascular obstructiva, también conocida como arteriosclerosis, es una de las enfermedades más preocupantes. Según estudios científicos realizados por la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 20% de las personas mayores de 50 años tienen arterias obstruidas en algún grado. Si padeces esta enfermedad, sufrirás un dolor constante y debilitante que afecta tu calidad de vida. La falta de un flujo sanguíneo adecuado provoca calambres intensos, hinchazón y sensación de pesadez en las extremidades. Estas insoportables molestias hacen que realizar cualquier actividad diaria, desde caminar hasta trabajar, sea un reto e incluso imposibilite el simple acto de descansar. Así que no te pierdas este video, porque aquí te diremos que alimentos pueden llevarte a un futuro lleno de sufrimiento. Y este sufrimiento no solo te afectará a ti, sino también a quienes más quieres. No permitas que eso ocurra, no podrías imaginar lo terrible que sería tu arrepentimiento. Por la salud y la felicidad de usted y sus seres queridos, quédese hasta el final de este video. Y al final del video, queremos ofrecerte un pequeño regalo como muestra de agradecimiento por haber visto nuestro video hasta el final. 1. Carne procesada. La carne procesada, como el jamón, las salchichas y el chorizo, es parte común de muchas dietas, pero su consumo excesivo puede ser perjudicial para nuestra salud, especialmente para el sistema cardiovascular. Según un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard, el consumo de carne procesada está relacionado con un aumento del 42% en el riesgo de enfermedad cardiovascular y un aumento del 19% en el riesgo de diabetes tipo 2. Estos tipos de carne contienen altos niveles de sodio, grasas saturadas y aditivos como conservantes y colorantes que pueden contribuir a la acumulación de placa en las arterias. Esta acumulación, compuesta principalmente por colesterol y otras sustancias, puede estrechar las arterias, reducir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además del sodio y las grasas saturadas, la carne procesada a menudo contiene nitritos y nitratos, utilizados como conservantes para mejorar el color y prolongar la vida útil del producto. Estos compuestos pueden convertirse en nitrosaminas en el cuerpo, sustancias con capacidad carcinogénica. Nutricionalmente, la carne procesada carece de fibra y otros nutrientes esenciales que se encuentran en la carne fresca y otros alimentos saludables. Esto las convierte en una opción menos beneficiosa para la salud en general y para el corazón. Para reducir el riesgo de problemas de salud relacionados con el consumo de carne procesada, se recomienda limitar su consumo y optar por fuentes de proteínas más saludables, como aves de corral, pescado, legumbres y frutos secos. En cuanto a la cantidad de carne procesada que se debe consumir para evitar obstrucciones arteriales, las recomendaciones varían según la edad y el estado de salud. Según las pautas de salud cardiovascular, los adultos sanos menores de 65 años no deben consumir más de 50 gramos al día. Para adultos mayores de 65 años o personas con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o diabetes, se recomienda limitar aún más a aproximadamente 30 gramos al día. 2. Carne roja. ¿Sabías que el consumo de carne roja afecta de manera diferente a cada persona? Esto se debe a cómo funciona nuestro sistema nervioso. Algunos tienen un sistema nervioso pasivo, que se activa principalmente durante el descanso y la reparación del cuerpo. Estas personas necesitan purinas de la carne roja para obtener energía. Por otro lado, aquellos con un sistema nervioso activo ya tienen suficiente energía y no requieren tantas purinas. Sin embargo, sin importar a qué sistema nervioso pertenezcas, siempre debe ser cauteloso y selectivo al consumir carne roja. La carne roja, especialmente cuando se consume en cantidades grandes y con frecuencia, puede tener impactos negativos significativos en la salud cardiovascular. En primer lugar, las grasas saturadas presentes en la carne roja son especialmente preocupantes. Estas grasas pueden aumentar los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, en la sangre. Además de las grasas saturadas, la carne roja contiene hierro hemo, una forma de hierro que el cuerpo absorbe fácilmente pero que en cantidades elevadas puede contribuir a la formación de radicales libres. Estos radicales libres pueden dañar las células en las paredes arteriales, promoviendo la inflamación y el desarrollo de depósitos en las arterias. Es importante destacar que no todas las carnes rojas son iguales en cuanto a contenido de grasas saturadas. Las carnes procesadas, como salchichas y embutidos, tienden a tener más grasas saturadas y sodio, aumentando aún más el riesgo cardiovascular. Para los adultos mayores y aquellos con mayor predisposición a problemas cardíacos, se recomienda limitar el consumo de carne roja y optar por fuentes de proteínas animales más magras, como aves de corral o pescado sin piel. Además, una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, granos enteros y grasas saludables puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. En cuanto a las recomendaciones específicas de consumo, la cantidad máxima de carne roja a consumir para evitar el riesgo de obstrucción arterial varía según la edad y la salud general. Si no tienes problemas de salud graves, se aconseja limitar el consumo semanal de carne roja a no más de 500 gramos, distribuidos en varias porciones. Si tienes factores de riesgo como hipertensión, diabetes o antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, deberías reducir aún más el consumo de carne roja a alrededor de 300 gramos por semana. Para personas mayores de 50 años, se recomienda consumir no más de 300 gramos de carne roja por semana debido al aumento del riesgo de enfermedades cardíacas con la edad. 3. Carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados, como el azúcar blanco y la harina blanca utilizados en pan y pasteles, afectan considerablemente la salud cardiovascular. Estos nutrientes han sido procesados para eliminar la fibra y los gérmenes del grano, lo que permite que nuestros cuerpos los digieran y absorban más rápidamente. Sin embargo, este proceso de digestión rápida puede provocar un aumento repentino en los niveles de azúcar en la sangre, contribuyendo a la producción de radicales libres y aumentando la inflamación. Uno de los principales problemas asociados con el consumo excesivo de carbohidratos refinados es su capacidad para contribuir a la formación de placa en las arterias, conocida como aterosclerosis. Esta condición no sólo aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas graves como ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares, sino que también puede desencadenar otros desequilibrios en nuestro cuerpo, como aumento de peso y desafíos con los niveles de azúcar en la sangre. Para minimizar estos riesgos, es crucial regular la cantidad de carbohidratos que consumimos, optando por fuentes más saludables como cereales integrales, legumbres y verduras. Estos alimentos no sólo son ricos en fibra, sino que también contienen vitaminas y minerales esenciales que apoyan la salud cardiovascular y ayudan a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. En cuanto a las recomendaciones de dosificación, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se debe limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de las calorías totales diarias. Esto equivale a menos de 50 gramos de azúcar en una dieta de 2.000 calorías al día. Para personas mayores de 50 años o aquellos con condiciones preexistentes como enfermedades cardíacas o diabetes, se recomienda reducir aún más la cantidad de carbohidratos y azúcares simples. En términos de peso corporal, hay almidones resistentes como los plátanos verdes y los frijoles, que no se absorben completamente en el intestino delgado y, por lo tanto, no se convierten fácilmente en glucosa. Estos almidones resistentes no elevan significativamente los niveles de glucosa y tienen menos probabilidades de contribuir al aumento de peso. Al elegir almidones, es preferible optar por opciones como plátanos verdes o frijoles por su efecto menos propenso a promover el aumento de peso. En resumen, no todos los almidones tienen el mismo efecto en el aumento de peso. 4. Eritritol. El eritritol es un edulcorante artificial que ha ganado popularidad en los últimos años como sustituto del azúcar, especialmente en productos etiquetados como sin azúcar o bajos en calorías. Aunque tiene beneficios evidentes en la reducción del consumo de azúcar y calorías, estudios recientes han planteado preocupaciones sobre sus efectos en la salud cardiovascular, especialmente en la obstrucción de las arterias. Algunos estudios proponen que el eritritol puede inducir cambios en el metabolismo celular y promover la inflamación, factores clave en la progresión de la aterosclerosis. Además, se ha observado que el eritritol puede afectar el endotelio, la capa interna de las arterias que regula el flujo sanguíneo y la presión arterial. Estudios recientes, como el publicado en la revista Nature Medicine, han demostrado que las personas con niveles altos de eritritol en sangre tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares. Este hallazgo sugiere una posible relación entre el consumo de eritritol y el aumento del riesgo cardiovascular, lo que resulta especialmente relevante para las personas mayores o aquellas con antecedentes de enfermedades cardíacas. En términos de dosificación, es crucial tener en cuenta la edad y el estado de salud individual. Para adultos sanos, la dosis máxima recomendada de eritritol es de aproximadamente un gramo por kilogramo de peso corporal al día. Por ejemplo, una persona de 70 kilogramos podría consumir hasta 70 gramos al día sin efectos adversos significativos. No obstante, la mayoría de las personas pueden consumir entre 10 y 50 gramos al día de manera segura. Para los niños, la dosis debe ser menor y siempre es recomendable consultar con un pediatra antes de incluir eritritol en su dieta. Aquellos con condiciones de salud preexistentes, como enfermedades cardiovasculares o diabetes, deben hablar con su médico para recibir una recomendación personalizada. A pesar de que el eritritol es generalmente bien tolerado, consumirlo en exceso puede causar efectos secundarios gastrointestinales como gases, diarrea y malestar estomacal. Para mitigar estos efectos, se recomienda comenzar con una dosis baja y aumentarla gradualmente según la tolerancia personal. Además, combinar eritritol con otros edulcorantes naturales como la stevia puede ayudar a reducir su consumo total y minimizar los posibles efectos secundarios. Después de conocer los cuatro alimentos que pueden dañar gravemente nuestros vasos sanguíneos, es esencial centrarnos en alimentos que realmente pueden ayudar a mantener nuestros vasos sanguíneos sanos. Es importante no sólo evitar los alimentos nocivos, sino también incluir en nuestra dieta alimentos que favorezcan la salud del corazón. A continuación, exploraremos algunos de los alimentos más beneficiosos para los vasos sanguíneos, que pueden ayudar a mejorar la circulación, reducir la inflamación y prevenir enfermedades cardiovasculares. Incorporando estos alimentos a nuestra dieta diaria podemos contribuir significativamente a mantener un sistema circulatorio saludable y proteger nuestro corazón a largo plazo. Exploremos estos superalimentos que cuidarán tus vasos sanguíneos. 1. Aguacates. Anteriormente se consideraba al aguacate como una fruta grasosa que podría causar aumento de peso, pero el tiempo y la ciencia han rehabilitado su reputación. De hecho, se ha demostrado que el aguacate es uno de los alimentos más beneficiosos para nuestra salud cardiovascular. Su contenido de grasas insaturadas ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y por lo tanto disminuye el riesgo de obstrucción arterial. Para los adultos mayores, una porción adecuada podría ser media pieza al día debido a su contenido calórico. Pueden disfrutarse en ensaladas, untados en pan integral o simplemente como acompañamiento de otros platos. 2. Aceite de oliva. El aceite de oliva es un aliado poderoso para la salud cardiovascular, especialmente en la prevención de la obstrucción de las arterias. Rico en ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes como la vitamina E, el consumo regular de aceite de oliva puede mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Para adultos mayores, se recomienda consumir aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Una cucharada al día, preferiblemente crudo o utilizado en aderezos y para cocinar a baja temperatura, puede aportar beneficios significativos. Es importante evitar calentarlo demasiado para no degradar sus propiedades antioxidantes. 3. Canela. La canela es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la acumulación de placa en las arterias y mejorar la circulación sanguínea. Para las personas mayores, recomiendo consumir canela de manera moderada y regular. Una cucharadita al día es generalmente segura y efectiva. Puedes agregarla a tu café, té, yogurt o incluso a batidos. Es importante consultar con un médico si estás tomando medicamentos para la diabetes o si tienes algún problema de salud que pueda verse afectado por la canela. En conclusión, es vital estar conscientes de cómo ciertos alimentos pueden afectar nuestros vasos sanguíneos y, en última instancia, nuestra salud cardiovascular. ¿Te gustaría explorar más sobre este tema crucial? ¿Te interesa aprender más sobre cómo mantener tus vasos sanguíneos saludables y su conexión con una vida plena y feliz? No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus seres queridos. No te pierdas más contenido como este que puede proteger la salud de tus riñones y de quienes más quieres. Unámonos para construir un mundo más saludable y feliz. Agradecemos tu apoyo. Te deseamos salud y bienestar. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos empezar con una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sentido molestias repentinas en el pecho o calambres en las piernas? Estas pueden ser señales que su cuerpo envía sobre los riesgos para la salud que puede enfrentar. A medida que envejecemos, se acumula más y más placa en nuestras arterias, lo que lleva a una afección potencialmente mortal llamada aterosclerosis. La aterosclerosis es una de las amenazas silenciosas que debemos tomar muy en serio. Esta condición, caracterizada por el endurecimiento y estrechamiento de las arterias, puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud. Los pacientes suelen sentir un dolor agudo en el pecho, llamado angina, que puede extenderse a los brazos, el cuello y la espalda, provocando una sensación de pesadez insoportable. Todo esfuerzo físico, por muy grande que sea, se convierte en una agotadora batalla contra la dificultad para respirar y el cansancio extremo. La mala circulación provoca dolorosos calambres en las piernas, especialmente al caminar, lo que limita significativamente la movilidad y la calidad de vida. Además, la ansiedad y el miedo a sufrir un infarto o un derrame cerebral siempre están presentes, lo que agrava el malestar físico junto con el estrés mental constante. Los pacientes deben adaptarse a un régimen estricto de medicación, dieta y visitas periódicas al médico, lo que añade malestar y ansiedad a su vida diaria. Pero no te preocupes demasiado, porque estamos a tu lado para compartirte la información necesaria para que puedas combatir esta peligrosa enfermedad. Y hoy queremos compartir contigo algunas vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para prevenir esta enfermedad tan peligrosa. Estas vitaminas pueden fortalecer su sistema cardiovascular y ayudar a mantener sus arterias sanas, reduciendo así el riesgo de desarrollar arteriosclerosis. Esta es tu oportunidad de proteger tu salud y la de tus seres queridos. No te pierdas esta valiosa información y quédate con nosotros hasta el final del video. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los útiles consejos que hemos preparado para ti. Entonces, ¿estás listo para descubrir cómo puedes mejorar tu salud y bienestar? Empecemos ahora. 1. Vitamina K2. La vitamina K2, una forma poco conocida de vitamina K, ha surgido en la investigación científica como un nutriente importante para prevenir y tratar la aterosclerosis. Los efectos de la vitamina K2 sobre el metabolismo del calcio y su papel en la regulación de las proteínas dependientes de la vitamina K son fundamentales para comprender su impacto en la salud arterial. Primero, la vitamina K2 activa una proteína llamada Metrex Gela Protein, MGP, que inhibe la calcificación de los vasos sanguíneos. La AMGT requiere carboxilación, un proceso dependiente de la vitamina K2, para ejercer su función protectora. Sin una activación adecuada de esta proteína, el calcio puede depositarse en las paredes de las arterias, contribuyendo a la formación de placas ateroscleróticas. Los estudios han demostrado que la deficiencia de vitamina K2 se asocia con una mayor rigidez arterial y mayores tasas de calcificación vascular. Además, la vitamina K2 también juega un papel esencial en la activación de la osteocalcina, una proteína producida por los osteoblastos que regula la incorporación de calcio a la matriz ósea. Esto no sólo es importante para la salud ósea, sino que también ayuda a mantener el calcio fuera de las arterias, reduciendo el riesgo de calcificación y, por tanto, reduciendo la progresión de la aterosclerosis. La relación entre la salud ósea y cardiovascular pone de relieve la importancia de la vitamina K2 en la adecuada distribución del calcio en el organismo. Diversos estudios epidemiológicos y ensayos clínicos han reforzado la importancia de la vitamina K2 para la salud cardiovascular. Por ejemplo, una investigación realizada en los Países Bajos encontró que una mayor ingesta de vitamina K2 se asociaba con una menor calcificación de las arterias coronarias y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos hallazgos sugieren que la suplementación con vitamina K2 puede ser una estrategia eficaz para prevenir la aterosclerosis, especialmente en poblaciones con altas tasas de enfermedad cardiovascular. Es importante tener en cuenta que la vitamina K2 se puede encontrar en muchos alimentos diferentes, como productos fermentados, queso y algunas carnes. Sin embargo, en muchas dietas occidentales, la ingesta de vitamina K2 es inadecuada, lo que aumenta la necesidad de considerar la suplementación, especialmente en grupos en riesgo. La biodisponibilidad de la vitamina K2 y su capacidad para llegar a los tejidos arteriales y óseos también son factores importantes que determinan su eficacia para prevenir la calcificación vascular. En resumen, la vitamina K2 juega un papel importante en la prevención de la aterosclerosis, mediante la regulación del metabolismo del calcio y la activación de proteínas importantes como la MGP y la osteocalcina. Su impacto en la salud del corazón está respaldado por un creciente conjunto de evidencia científica, que sugiere que una ingesta adecuada de vitamina K2 puede ser necesaria para mantener las arterias sanas y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Por lo tanto, la vitamina K2 no sólo es importante para la salud oseacino, que también es un valioso aliado en la lucha contra la aterosclerosis y las complicaciones relacionadas. Dos, magnesio. El magnesio es un mineral esencial que participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo humano. Su presencia es fundamental para la salud cardiovascular debido a varias razones. En primer lugar, el magnesio ayuda a regular la presión arterial. Estudios han demostrado que el magnesio tiene propiedades vasodilatadoras, lo que significa que puede relajar los vasos sanguíneos, facilitando así un flujo sanguíneo más eficiente y reduciendo la presión arterial. Una presión arterial más baja disminuye el riesgo de daño arterial y la formación de placas ateroscleróticas. Además, el magnesio juega un rol importante en la prevención de la inflamación crónica, un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis. La inflamación daña las paredes arteriales, lo que facilita la acumulación de lípidos y células inmunitarias, formando placas. El magnesio actúa como un antiinflamatorio natural, reduciendo la producción de citocinas proinflamatorias y otras moléculas que promueven la inflamación. Otro aspecto relevante es la capacidad del magnesio para influir en el metabolismo lipídico. Este mineral ayuda a mantener niveles saludables de lípidos en la sangre, incluyendo la reducción del colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y los triglicéridos, al tiempo que aumenta el colesterol HDL, colesterol bueno. Un perfil lipídico saludable es esencial para prevenir la formación de placas en las arterias. Asimismo, el magnesio contribuye a la función normal del endotelio, la capa interna de las arterias. El endotelio produce óxido nítrico, una molécula que facilita la dilatación de los vasos sanguíneos y previene la adhesión de plaquetas y leucocitos a las paredes arteriales. Una adecuada función endotelial es esencial para la prevención de la aterosclerosis y el magnesio es fundamental para mantener esta función. Finalmente, es importante mencionar que el magnesio puede tener un efecto directo en la calcificación arterial, un proceso en el cual el calcio se deposita en las paredes arteriales, contribuyendo al endurecimiento y rigidez de las arterias. El magnesio contrarresta este proceso al inhibir la cristalización del fosfato de calcio, reduciendo así la calcificación arterial. 3. Vitamina D3. La vitamina D3, también conocida como colecalciferol, desempeña un papel importante no solo en la salud ósea, sino también en la prevención de enfermedades cardiovasculares, incluida la aterosclerosis. Primero, es importante comprender cómo la vitamina D3 afecta la salud del corazón. La vitamina D3 ayuda a regular la cantidad de calcio en el organismo, un mineral necesario para el funcionamiento normal del sistema cardiovascular. Los niveles adecuados de calcio son importantes para la contracción y relajación de los músculos, incluidos los del corazón y las paredes arteriales. Además, la vitamina D3 interfiere con la regulación del sistema inmunológico, lo cual es relevante porque la inflamación crónica es un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis. Varios estudios han demostrado que los niveles bajos de vitamina D3 se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D3 puede contribuir a la disfunción endotelial, una afección en la que el revestimiento interno de los vasos sanguíneos no funciona correctamente, lo que facilita la acumulación de placas ateroscleróticas. Además, una deficiencia de esta vitamina se ha relacionado con un aumento de la rigidez arterial, factor que conduce a la hipertensión, otra afección que empeora la aterosclerosis. En términos de prevención, mantener niveles adecuados de vitamina D3 puede tener un efecto protector contra la aterosclerosis. Se ha demostrado que la suplementación con vitamina D3 mejora la función endotelial y reduce los marcadores de inflamación en el sistema cardiovascular. Además, algunos estudios muestran que la vitamina D3 puede influir en la expresión de genes implicados en la formación de placas ateroscleróticas, reduciendo así su crecimiento. Otro mecanismo por el cual la vitamina D3 puede prevenir la aterosclerosis es a través de su papel en el metabolismo de los lípidos. La vitamina D3 puede ayudar a regular los niveles de colesterol, reduciendo el colesterol LDL. Asimismo, se ha observado que la vitamina D3 puede aumentar los niveles de colesterol HDL, conocido por sus efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Para asegurar unos niveles óptimos de vitamina D3, se recomienda una exposición solar moderada, ya que la luz solar favorece la síntesis de esta vitamina en la piel. Sin embargo, en casos de exposición solar limitada, puede ser necesaria la suplementación dietética. Alimentos como el pescado graso, los huevos y los productos lácteos enriquecidos son buenas fuentes de vitamina D3. 4. Vitamina B6, B9 y B12. En primer lugar, la vitamina B6, piridoxina, es vital para el metabolismo de los aminoácidos y la producción de neurotransmisores. Un aspecto clave de su acción en la prevención de la aterosclerosis es su capacidad para reducir los niveles de homocisteína en sangre. La homocisteína es un aminoácido que, en concentraciones elevadas, puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, promoviendo así la formación de placas. Al reducir la homocisteína, la vitamina B6 contribuye a la protección del endotelio vascular, disminuyendo el riesgo de lesiones y la posterior acumulación de colesterol y otras sustancias. La vitamina B9, también conocida como ácido fólico, trabaja en sinergia con la vitamina B6 para controlar los niveles de homocisteína. El ácido fólico es esencial para la síntesis y reparación del ADN, así como para la producción de células sanguíneas. Su función en la remetilación de la homocisteína a metionina es crítica. Estudios han demostrado que la suplementación con ácido fólico puede disminuir significativa los niveles de homocisteína, lo que a su vez reduce el riesgo de daño vascular y, por ende, de aterosclerosis. Además, el ácido fólico tiene propiedades antioxidantes que protegen las células endoteliales de los daños causados por los radicales libres. Por último, la vitamina B12, cobalamina, es indispensable para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso central. Similar a las vitaminas B6 y B9, la vitamina B12 también desempeña un papel en la regulación de los niveles de homocisteína. La deficiencia de B12 puede llevar a una acumulación de homocisteína, lo que incrementa el riesgo de daño endotelial y la formación de placa aterosclerótica. ¿Y sabes cómo complementarlos? Te compartiremos una receta muy sencilla para que puedas proteger tu salud y la de quienes te rodean, que es la ensalada de espinacas y aguacate. Para preparar este plato, primero lava y seca bien las espinacas frescas. Luego, corta el aguacate en trozos y agrégalo a las espinacas. Agrega no es espicada así, si lo deseas, puedes agregar queso feta para darle más sabor. Por último, saltea la ensalada con un poco de aceite de oliva y un poco de vinagre balsámico. Mezcla bien todos los ingredientes y listo. Esta ensalada es una opción deliciosa y saludable, llena de vitamina K2 y magnesio, ideal para mantener una buena salud cardíaca. No esperes más, aplícalos al menú de tu familia de inmediato. Y con esto concluimos nuestro video sobre las top 4 vitaminas y minerales contra la aterosclerosis. Esperamos que esta información te haya resultado útil y te haya inspirado a cuidar más de tu salud cardiovascular. ¿Te gustaría conocer más sobre temas relacionados con la salud arterial? Déjanos tus comentarios abajo. Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus seres queridos para que todos puedan proteger su salud vascular. Juntos, podemos construir un mundo más saludable y feliz. Agradecemos sinceramente tu apoyo y participación. Te deseamos salud y felicidad en tu camino. Hasta la próxima.